Y este domingo arrancó el segundo periodo ordinario de sesiones del último año de ejercicio legal del Congreso del Estado. Los diputados de oposición pidieron que no se haga mal uso de los recursos públicos y que tampoco se utilicen cargos públicos para favorecer a un partido político. En la sesión de inicio del periodo, las fracciones del PRI, del Verde, del PANAL y del PRD pidieron cancha pareja en el próximo proceso electoral, mientras que el PAN aprovechó su mensaje para hacer un recuento del trabajo legislativo que han impulsado en este Congreso. Jorge Videgaray Verdad, coordinador de los diputados periodistas, convocó a sus compañeros diputados a no distraer la atención de los temas fundamentales para los guanajuatenses en los próximos días. Esto dijo. Este periodo coincide con la celebración democrática electoral que renovará los 46 ayuntamientos y este Congreso del Estado. Sin duda, los diferentes partidos políticos, en aras del voto de los ciudadanos, contrastarán ideologías y propuestas políticas. De igual forma, será en este periodo donde se glose el tercer informe de gobierno del Ejecutivo del Estado en un contexto económico que seguramente requerirá de ajustes presupuestales, disciplinas financieras y políticas de autoridad en la administración pública local. En su intervención, el PRDista José Luis Martínez Bocanegra pidió mucho cuidado en el manejo de los recursos públicos. Dijo que tanto el gobierno federal como el estatal deberán ser respetuosos. Se refirió concretamente a la entrega de pantallas y a la de tabletas digitales. Escuchemos al diputado del PRD. El gobierno federal debe ser respetuoso y entregar después del proceso electoral las pantallas televisivas y hoy anuncia una cruzada contra el AMLO. El gobierno del Estado deberá entregar las tablets a los alumnos de educación media superior también después del día de la elección constitucional y exhortar a los gobiernos municipales para que no utilicen simulada o directamente recursos públicos en las campañas. A todos ellos los exhortamos a no utilizar recursos públicos en las campañas electorales, los exhortamos a abstenerse de estas acciones ilegales y antidemocráticas. Ya basta de simulaciones para meter las manos y contaminar el proceso electoral. Y en otros temas el secretario.